Me delata la mirada, hacerme tonto para que si a mi no me importa nada prefiero vivir y perder que no haber vivido nada si te vas te daré en un dolor que jamás conocí como arena en el viento, sin brújula, sin dirección, pisado y sediento lo mismo que ver un humano sin arme de fuego si te vas te daré en un dolor que jamás conocí andas en mi cabeza nena todas horas mi mundo me da vueltas, tu me descontrolas porque te sigo extrañando porque me la vas por imaginando que contigo me casé por siempre te amé andas en mi cabeza nena todas horas mi mundo me da vueltas, tu me descontrolas por si me la paso imaginando que contigo me casé por siempre te amé no me debería dejar de sola, chica, 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 nunca sola por ti yo guardé mi pistola, la gatita la gatita no me controla y tú te vas y tú te vas se muere el amor sin brújula, sin rumbo por si me la vas por imaginando que contigo me casé por siempre te amé por siempre te amé y tú te amé y tú te amé